Hola, hola chicos, ¿qué tal? Miren, me encuentro en Konhombutsu. Es una estación del subte que se encuentra de aquel lado. En realidad es el tren. Voy rumbo a Jiugaoka. Y... ¿Qué son los videos que subí, que estoy haciendo el día de hoy? El primero fue el examen de Akira. Por la mañana hay un poco de charla sobre eso. Después Akira y yo comiendo este ramen. Y bueno, por ahí les dejo el anuncio del lugar y hago la presentación de los ramen. Para los que quieran ir a comer a Jiayoga. Después hago otro video donde voy a hacer la cancelación de la clase de Akira del día de hoy. Porque se fue con su amiguito. Y después me dirigí al Valle de Todoroki. Y de ahí me salió otro video que también me gustó ese video. Me gustó la charla mucho en ese video. Porque es bien padre recordar la vida. Hay que hacer cosas padres con la vida para que cuando uno la recuerde se sienta así bien chido como yo. Y bueno, como voy rumbo a Yugaoka, les acabo de comentar. He decidido hacer una parada aquí en este templo porque tengo algo importante. Es que... algo importante. Tengo un tema importante que tratar con ustedes que lo hice el día de ayer. Pero con muchísimas prisas, con muchísimas más aterrizajes y despegues de lo que hago por lo general. Bueno, ¿qué es lo que quiero tratar con ustedes? Quiero comentar que en Japón el día 10 de marzo conmemora el gran bombardeo de Tokio. Bueno, el año fue 1945 ya para casi rendirse las tropas japonesas. Ya se sabía que habían perdido. Pero todavía seguían poniendo resistencia. Y bueno, es cuando logran entrar los aviones. Los aviones norteamericanos planearon un montón de veces Japón. Y bueno, el gran bombardeo de Tokio destruyó básicamente por Shinjiku, Ginza, ese tipo de lugares. Porque cerca de ahí está el Palacio Imperial. ¿Alguien recuerda el video que hice de... Bueno Station? No, Bueno Station Yanai. No, Tokio Station. Mira este pequeño parado, ¿eh? Como para saber leer todas estas escenas y entender bien. Pero ahora que quieres estar súper metido con los temas de historia, voy a estudiar con él. Y van a ver, vamos a hacer videos más padres todavía. Vamos a volver a regresar a todos los lugares. Y bueno, este... Por eso es que en Tokio la gran mayoría de los templos están... Son réplicas. Fueron destruidos. Entonces, bueno, se hicieron las réplicas. Y se supone que lo que es Tokio, la base, el centro de Tokio, está mejor construido, mejor planeado. Porque, bueno, como arrasaron todo con las bombas y el incendio, la reconstrucción fue nuevamente mucho más planeada, ¿no? Antes estaban las casitas por aquí, por allá, que iban construyendo, la familia iba creciendo, se iban dividiendo la tierra, etc. Miren este lugar tan hermoso, ¿verdad? Y no hay... Se puede caminar bien, sin empujones. Lo que hay en Asakusa. Mi marido nació en Asakusa. Él es este... Edoko. Y bueno, la segunda ficha que conmemora Japón es el terremoto de Sendai. El terremoto del 11 de marzo del 2011, ¿sí? Que tuvo como consecuencia devastadora un tsunami. O sea, nadie murió por el terremoto en sí, sino por el tsunami. ¿Qué fue lo que sucedió? El terremoto se dio dentro del mar. Y bueno, cuando se da el terremoto siempre se hace la ola. Sí, el tsunami que va avanzando. Pero en esta ocasión fue el terremoto de alguna manera, este... Más destructivo porque se levantó el agua y cayó en el mismo mar. Entonces, la ola del tsunami se hizo muchísimo más grande. Y la ola, al haberse hecho muchísimo más grande cuando entra a la ciudad, bueno, las barras que estaban ahí de contención no lograron detenerlas. Estornudan, ¿eh? Los japoneses estornudan fuerte. Miren esta belleza. Sí, esto es muy peculiar porque casi siempre en estos lugares de purificación, si este es un espacio de purificación, lo que hay es un dragón. Entonces, bueno, ya lo mostré en otro video, pero vamos a mostrarlo nuevamente. Se toma uno de estos cosos, ¿sí? Tomas agua y con este lavas tu mano izquierda. Después lo tomas con la otra mano, ¿sí? La mano izquierda y entonces lavas tu mano derecha y al final nuevamente lo tomas con la mano derecha, colocas agua, bebes, enjuagas tu boca y escupes aquí. No, 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 no bebas el agua, o sea, no la tragues, ¿sí? Ya ese es el ritual de purificación y es entonces cuando ya puedes presentarte directamente, digamos, por decirlo de alguna manera en el templo. Mira ese señor que está ahí, está contando los escalones, está escribiendo. Él sin duda sabe algo, algo. Ella trae esta información. Se nota en las actitudes y miren este Buda aquí con un niño cargando, ¿sí? Jisho, me parece que le dicen, es que no me salen las pronunciaciones en japonés, no me salen. Miren aquí, les vienen a dejar Yakult, té, bebidas así para niños, té con chocolate, para los no natos y para los que nacieron y fallecieron también. Y miren todos estos pequeños ídolos. No, no es que no son ídolos. Es que para hacer este, aquí hay que hacer otro tipo de, hay que tener otro tipo de vocabulario. Yo creo que se tiene que inventar. Y me voy a comprar mi libretita que vi en un canal que se llama Japatonic, que les súper, súper, súper recomiendo. Donde sale un chico que se llama Naka y compra una libreta donde te van poniendo el sello. Goshi, me parece que es Goshuin, algo así, Goshuin, Goshuin. Este, bueno, es una libreta donde al templo que visitas, él muestra cuáles son los procedimientos. Y este, y te van, el templo tiene su propio sello, sí, su propio sello y una especie de caligrafía. Es como que te ponen una especie como de bendición escrita. Y ese cuaderno, cuando la gente fallece, es digamos como que cuando se presenta ante los dioses, les muestra, ¿no? Bueno, yo hice, hice, hice la tarea, ¿no? Y ahora vean, esto es lo más impresionante así de Japón. Cuando vine al principio, me daba, no sé, como que miedo y no me quería acercar. Ahora ya visualmente ya me he acostumbrado. Y todo fue a partir de una reflexión que me hizo mi marido. Me dijo, porque yo dije, es que no me puedo acercar, me da miedo, me da miedo. Y me dijo, me parece que da más miedo ver a un hombre muerto clavado en una cruz. Y cuando me dijo eso, reflexioné, reflexioné, dije, sí, es cierto, sí, es cierto. Aquí les dejo para los que quieran tener un poco de información antes de venir. Está súper fácil de venir desde Shinjiku, pueden tomar un tren, hacer el transbordo en Yugaoka, pasar por aquí, y después irse a Todoroki. Y miren, un día, yo lo estoy haciendo todo en bicicleta, imagínense si lo hacen con trenes, ¿no? Avanza muchísimo más rápido. ¿Por qué tienen estas personas, estas, no sé, no puedo decirle deidades, guardianes, son guardianes? ¿Por qué tienen esa expresión así como de enfado, etcétera? Precisamente porque son guardianes, porque tienen que mostrar fuerza, ¿sí? Para que no entren los demonios. Esa es la razón de, del por qué, este, a la entrada se encuentran estas deidades así, ¿no? Son guardianes, también los siervos o venados son guardianes, este, de los templos, de los dioses, ¿no? Vean qué lindo, ¿eh? No me va a dar tiempo por, ya saben, tengo únicamente 15 minutos para hacer el video porque lo hago con celular, este, así es que voy a mostrar este templo, el templo principal, y a las, a las personas que quieran venir, les dejamos esto de tarea, de, como de curiosidad, ¿no? Abierta la invitación para que vengan, y, en los templos budistas, no sé, aplaude. El aplauso es un sonido que se hace para despertar a los dioses, ¿sí? Para llamar la atención, como decir, aquí estoy presente, ¿no? No sé si consideren que están distraídos o qué. No saben lo que es este lugar, impresionante, de verdad. Se me pone la piel de gallina. Vamos a sacar monedas para hacer la ofrenda. Vamos a sacar monedas para ver tres en Lima. Gracias. Estos budas deben de tener una medida como de 10 metros, o no sé, no, tal vez menos, pero la verdad es que son impresionantes. Yo nunca hago estas cosas, pero bueno, pero bueno, nadie la puede leer, este, ¿sí?, miren, o Mikoshi, es para saber la suerte, ¿no?, vale 100 yenes y bueno, no sé dónde se ponga, pero lo voy a poner aquí. Y después regreso con ustedes para hacer otro video aquí únicamente de templos de este lugar y bueno, mi gol es ahora llegar a Yugaoka y, este, y después regresarme nuevamente a Sakura Shinmashi, este, porque tengo que dejarle la valija a mi hijo. Así es que bueno, nos vemos muy, muy pronto, que tenga muy, muy buen día. Gracias. 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 Gracias.